Un paso me voy para siempre, un paso fuerte, un paso hacia adelante Dos pasos me voy sin mirarte, tan lejos pise, dos pasos y ya te oiré Y cuando volvieras, y tú no me vas, y tú no me vas, y tú no me vas Y cuando volvieras, y tú no me vas Y tú no me vas, y tú no me vas, y tú no me vas, y tú no me vas Y tú no me vas, y tú no me vas